Cada semana nos vamos a T.S. Skin Clinic Spa, donde Italia no tiene los mejores consejos. Cuéntame Italia, ¿qué nos tiene esa semana? Muchísimas gracias mi querida Ana y como siempre Italia Viñera y tu consejera de belleza desde T.S. Skin Clinic Spa, ahora mucho más cerca de ti en Riverdale. Como cada semana le traigo muchos tips de belleza, pero esta semana le traigo algo muy interesante, algo que se ha convertido en una fiebre, la fiebre del T.S. Beauty Club. Señores, en el día de hoy les quiero enseñar todos los beneficios que tiene participar dentro de nuestro club de belleza. La piel del rostro es la que más se expuesta al polvo y contaminantes ambientales, factores que la llenan de impurezas, irritan y hacen susceptible al envejecimiento prematuro si no se tiene una higiene adecuada. Por ello la limpieza facial debe ser imprescindible en tu rutina diaria. Veremos cuáles son los beneficios de un facial. Permite la oxigenación de la piel. Los productos cosméticos destinados a mejorar el aspecto de la piel tienen mayor efectividad. Retrasa la aparición de arrugas. La piel es más luminosa. Ayuda a disminuir la apariencia de cansancio. Elimina acné y puntos negros. La piel luce más suave y terza. Y por último una piel limpia acepta y muestra mejor el maquillaje. ¿Cómo funciona lo de la membresía? Porque el mes pasado yo no puedo venir y entonces lo pierdo. No, para nada. La membresía es acumulativa y tú puedes venir en 15 días para tu próximo tratamiento. Tienes dos acumuladas. O sea, tú me vas a hacer uno hoy y otro en 15 días. Exactamente. Ya en 15 días te vas a hacer un piel químico para rehumer esa piel muerta que acumulaste. Ay, tú. Y yo pensando que había perdido mi cosa. No, 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 no. Pierdes para nada. Se acumula. ¿Para bonito? Sí. Yo también estoy disfrutando de los beneficios del Club de Belleza de Ties. ¡Ana! Aquí le traigo un tecito. Ay, gracias, maña y linda. Yo también disfruto de los beneficios del Club de Belleza de Ties. Y si usted quiere participar en nuestro Club de la Belleza, llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Síganos también en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Por tan solo $79 dólares al mes, puedes venir todos los meses a hacerte un tratamiento que puede ser un facial, una microdemagración o un peeling químico. Llámenos para más información. Soy Italia Vigieri, tu consejera de belleza. Nos vemos en la próxima. Más información.